Hola que tal gente de Mascota Exótica, estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión te estaremos hablando sobre los colores de las iguanas. Pero antes de comenzar con este video te quiero invitar a que revises la descripción ya que ahí tenemos links directos hacia mi página de Facebook que es Falcual Reptiles en la cual nosotros estamos vendiendo diversas mascotas, diversos productos para el cuidado de tus mascotas y además damos cursos y asesorías totalmente personalizadas. Así que si gustas enviarnos un mensaje puedes hacerlo, la página está en la descripción, mi perfil de Instagram está en la descripción y mi canal secundario en el cual estamos subiendo contenido sobre computadoras y sobre muchos temas que puedan llegar a interesarte. Puedes revisarlos, todos los links están en la descripción. Ahora sí, comencemos con este video. Bueno, hablemos sobre los colores de las iguanas. Estaremos hablando únicamente sobre la especie Iguana Iguana que sería la iguana verde común que te estará apareciendo en tu pantalla. ¿Cuáles son los colores de las iguanas? Cuando uno comienza en este mundo de las iguanas pues todos decimos la iguana verde es la única que hay, no como va a haber iguanas de otros colores. Pero una vez que te adentras en este mundo pues te das cuenta de que hay bastantes colores, bastantes coloraciones, bastantes morphs como se le llama, además de que hay bastante genética avanzada en cuanto a las iguanas. Así que el día de hoy te lo vamos a detallar muy breve, vamos a hacerlo bastante básico para que podamos comprenderlo todos los que estamos viendo este video, para que podamos comprender cómo es que son estos colores, cómo se lograron, cómo puedes lograr tú al reproducir este tipo de animales, así que vamos a comenzar. Tenemos nosotros a la iguana verde común. Las iguanas verdes cuando son crías van a presentar una coloración verde con algunos tonos marrones e inclusive algunos tonos turquesas y rojos. Estas son las coloraciones totalmente normales de una iguana cría, va a ir cambiando sus patrones conforme el paso de tiempo pero más o menos siempre va a ser de un color verde lima, verde lima así un verde bonito, verde brillante. Y conforme el paso de tiempo va a ir tomando tonos más grisáceos a marrones pero siempre conservando unos tonos de verde. Y en el caso de las iguanas que ya son totalmente adultas y sobre todo los machos van a presentar coloraciones naranjas. ¿Cuándo presentarán estas coloraciones naranjas? Pues las presentarán básicamente en su etapa de celo. El celo de las iguanas empieza a partir de los dos años y se da desde los meses de noviembre hasta los meses de marzo del siguiente año. Así que estamos hablando de que le duran unos cuatro meses los tonos naranja a nuestras iguanas. Pasando este tiempo van a recuperar su color verde pero en la mayor parte van a recuperar un color gris. Ya no van a recuperar ese color verde tan bonito que las caracteriza porque ya cambiaron de ser iguanas crías que necesitan mimetizarse de una mejor manera con el ambiente. Ahora son iguanas adultas que necesitan reproducirse para dejar más crías y que la descendencia de las iguanas nunca desaparezca. Entonces, ¿cómo es que se han logrado obtener iguanas tan increíbles como las que hemos visto? Iguanas azules, iguanas rojas, iguanas albinas, iguanas grises, como grises tipo morado, iguanas coral, mucho tipo, mucha genética de iguanas. Pues básicamente se ha criado a través de la crianza selectiva. En cuando tú crías a una iguana, supongamos que yo creo en una iguana verde, con una iguana naranja muy, 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 pues muy notable el naranja en su piel, vamos a obtener crías que van a ser verdes. Pero estas crías, algunas van a llegar a tener algunos tonos bastante naranjas, algunas van a tener unos tonos bastante verdes o inclusive llegan a nacer iguanas que son colores turquesa. Porque así es la genética de los iguanas. Mientras el color esté presente en sus células, existe una posibilidad de que estas iguanas se transformen a iguanas totalmente crías azules, aunque sus padres sean dos iguanas verdes comunes. Y en base a esta variabilidad genética, a este fenotipo, pues han logrado aislarlo en ciertos huevos y han logrado obtener crías 100% azules, que cuando se reproducen van a dar crías 100% azules. Entonces, estas iguanas tienen un gen que es 100% azul, así vamos a dejarlo, básicamente no se le llama objeto azul o objeto verde, no, no, no. Pero así van a ser, pues más o menos, las coloraciones. Y a través de esta crianza artificial, pues se han logrado obtener las coloraciones de las iguanas tan bonitas como las que vemos en pantalla ahora mismo. Las iguanas azules, que llegan a tener un precio de los 3.000 a los 4.000, 5.000 pesos, dependiendo del tamaño. Las iguanas rojas, que son bastante escasas, llegan a tener un precio desde los 1.500 pesos hasta los 2.000, 3.000 pesos. Tenemos las iguanas tanos, que les estuve hablando en otro video, esta iguana tan preciosa, y las iguanas albinas. Estas iguanas, desgraciadamente, no son tan comúnmente criadas en México. Por lo tanto, es bastante difícil que nosotros obtengamos uno de estos animales a un buen precio, o que simplemente lo obtengamos en México. ¿En cuánto más o menos estaría el precio de una iguana albina? Pues una iguana albina, como la que te está apareciendo en pantalla, que es como amarillita, el precio estaría más o menos en los 27.000 pesos mexicanos. O sea, es un precio bastante caro para un ejemplar de este tipo. Tenemos las iguanas tanos. Las iguanas tanos son una especialidad de los tailandeses, que se dedican mucho a la crianza de este tipo de animales. ¿Y en cuánto más o menos rondaría una de estas iguanas? Pues, en base a las investigaciones que he estado haciendo, pues las puedes encontrar desde los 60.000 hasta los 150.000 pesos mexicanos una de estas iguanas. La conversión en dólares te estará apareciendo en tu pantalla. Así que son iguanas que no vas a encontrar fácil en México ni en Latinoamérica. Y tienes más probabilidades de encontrarlos en Estados Unidos o hacer importaciones desde otros países asiáticos, como Tailandia, Vietnam, China. Cualquiera de esos países llegan a tener mejor calidad y cantidad de estos ejemplares que países de América. Ahora, tenemos estas iguanas que son bastante bonitas. ¿Y dónde las vamos a conseguir? Pues las iguanas azules, rojas y las verdes las podemos encontrar con diversos criadores especializados en iguanas. Las vas a encontrar en diversos precios, ya sería buscarle. En RT Reptiles me parece que la iguana azul está como en 3.000 pesos. Y tenemos unas iguanas que son unas Coral Zunglow. Es una genética ya más avanzada. Esa vale creo que 15.000 pesos cada una. Así que ya, pues depende de cuánto sea tu cantidad de efectivo. Y cuánto estés dispuesto a pagar por uno de estos animales. ¿Qué lo lograrás conseguir? Las más comunes que podrás encontrar van a ser verdes, rojas y azules. Son las más comunes que vas a poder encontrar. Las que vas a encontrar con mayor facilidad en venta. Pero la variación de precios es bastante. Ahora, en cuanto a las iguanas albinas. Las iguanas Thanos. Las iguanas Coral Zunglow. Va a ser un poquito más difícil de encontrarlas. También hay unas que son iguanas Snow. Son iguanas que son muy difíciles de encontrar en América, en México. Brasil, cualquier país de América del Sur. Va a ser muy difícil encontrarlas. Así que no. No te hagas ilusiones. No te van a vender una iguana albina en 3.000 pesos. Porque eso básicamente es una estafa para ti. Necesitas tener bastante investigación en cuanto a genética. Pues no solo de reptiles. Sino de cualquier tipo de genética. Para que sepas cómo se obtienen los fenotipos. Los genes recesivos. Los genes dominantes. Es una genética bastante avanzada. Que pues ya irás aprendiendo en cuanto a la experiencia. Y pues nada gente. Espero que les haya gustado este pequeño video explicando las coloraciones de las iguanas. Cuáles son más fáciles de conseguir. Y por qué no podemos conseguir algunos tipos de iguanas en nuestros países. Y pues nada gente. Sin nada más que decirles. Suscríbete. Dale like. Comenta. Comparte este video. Y pues revista en la descripción. En mi página de Facebook tenemos a la venta. Iguanas verdes. Iguanas azules. En diferentes precios. Así que si gustas ir a revisar la descripción. Ahí está mi link. En mi página de Facebook. Y pues nada gente. Nos vemos en un siguiente video. Soy Uriel de Mascotas Exóticas. Hasta luego.